Arriba, abajo, izquierda. Ok, muy bien. Najini Osana. ¡Derecha! ¡Abajo, maestra! ¿Qué es izquierda? Muy bien, siguiente. Cuando una persona sufre de ansiedad social, tiene muchos problemas para comunicarse. Pero lo que debemos entender es que no es que no quieran relacionarse con los demás. Simplemente se les dificulta hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Shoko Komi es la chica más popular y admirada del salón. Una diosa en movimiento. Todos los estudiantes quedan perplejos ante su belleza natural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Makeru Yadano. Un placer. Soy una estudiante común, pero orgullosa al decir que tengo un objetivo en concreto. ¿Y ese es? Vencer a Shoko Komi en el examen físico del día de hoy. Odia, pero... Es la primera vez que veo que alguien le echa los ojos así a Shoko. El examen físico está dividido en cuatro partes. Vista, estatura, peso y altura sentada. Si logro vencerla en tres o más categorías del examen físico, ganaré. Seré la chica más destacada de toda la clase. Y el mundo caerá rendido a mis pies. ¿Y ahora? ¿Qué le pasa? No le ha respondido nada a la maestra. No es que yo tenga la mejor vista del mundo, pero sé que mi número es superior al de ella. 0.7 Bien, señorita Komi. Vista de 1.5. Respondió con las manos. ¿Cómo es posible? Pero si ella no dijo ni una palabra, ¿cómo es que...? ¡Oh! Claro, lo más seguro es que sobornó a la maestra desde antes. ¡Maldita! Si le tomó un poco tan bajo, significa que está desesperada en ganar. Pero no importa. Yo soy una mujer de amor. ¡Voy a vencerla sin trapos! Vista 0.7. Vista, perdiste. Altura. Peso. Altura sentada. Bien. Tal vez ganaste una, pero ya veremos quién de las dos se lleva la victoria al final. Altura. ¡Me ganó por 12 centímetros! Pero no importa, aún tengo chance. ¡Peso! ¡Sí! ¡Peso más que ella! ¡Altura sentada! ¡Estamos empatadas! ¡Pero no debería alegrarme por pesar más que ella! ¡No puede ser! ¿Cómo es que yo peso más y mi altura sentada es mayor si soy más chaparra que ella? No, un momento. ¿Quién dijo que pesar menos es mejor y debería ser motivo de alabanza? En ambientes extremos como en la sabana, con escasez de comida, aquellos con mayor retención de grasa prevalecen. Y con respeto a la altura sentada, seguro hay países donde las mujeres con piernas pequeñas son consideradas hermosas. ¡Unas diosas! Seguimos empatadas. Komi. Y como era de esperarse, Hitohito está en el promedio de todo. Mi nombre es Hitohito Tadano. Soy un estudiante ordinario. Pero lo más increíble es que soy amigo de Shoko Komi, la chica más hermosa y popular de la escuela. Mi nombre es Rinjamae y soy una estudiante ordinaria. ¿Qué tan ordinaria? Preguntan. Bueno, soy muy regular en mis estudios y amo la moda. Obvio tengo mis preocupaciones, pero soy feliz porque tengo muchas amigas. Creo que es normal, ¿no? Ahora me siento atraída a alguien. Y es algo que no puedo remediar. Hola, buenos días. Su manera de caminar. Su manera de sentarse. De subir las escaleras. De levantarse. Diosa Komi, Diosa Komi. Diosa Komi, Diosa Komi, Diosa Komi. Ay, no. Su exuberante belleza me hizo gemir de excitación. Debo ser más cuidadosa. Bueno, si me le quedo viendo menos de cinco segundos, no es acoso, ¿no? Ay, muere tan rico, así que me escurra. ¿Qué puede ser? Esta textura, este brillo y aroma deben ser. Sí, es un cabello de mi diosa. Oh, sí. Me lo siento. Ay, es alguien que será toda mía. Digo, en que me volveré su amiga. Cálmate. Respira, planea tu estrategia. Si la saludo con una sonrisa, será más fácil hacerme su amiga. Sí, es hora. Buenos días, Komi. Buenos días, Komi. ¿Me recuerdas? Sí. Soy yo, tu perrita faldera. Perdón que te interrumpa. Sé que no soy digna de tu atención, pero quise venir a saludarte. Nuevo la colita. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Perdón, no, no. No, no, no. Esa golfa, ¿quién demonios es? ¿Cómo se atreve a hablarle a mi diosa Komi como si nada? ¡No! Bien, lo volveremos a intentar. ¡Buenos días, Komi! ¡Hola, Shoko! Oye, ¿viste la luna ayer? Estaba de color rosa. Parece un algodón de azúcar. Oye, ¿no quieres ir a comer? Oh, pero si es Red. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Matimi. Veo que mereciste tan odiosa como siempre. Disculpa. Hola, Shoko. Buenos días. ¡Victoria! Yo después de tantas interrupciones al fin pude lograr saludar a mi diosa menguante. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquila, Red. Puedo explicarlo. ¡Cuánta gentileza! ¿Qué cosa? Su divinidad es tan grande que superó mis expectativas. Una diosa como ella no podría rebajarse a responder el saludo de una persona corriente como yo. Me alegra que me haya ignorado. Es mi oportunidad para demostrar que puedo ser digno de ella. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Najimi, puedes venir un momento? Ok. A ver, Esperpento, responde. ¿Qué relación tienes con Shokokomi? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué relación tienes con ella? Responde. Pues, ella es mi amiga. ¡Mierda! Disculpa, mi francés. ¡Esta niña está loca! ¡Está loca! Oye, Najimi. Yo también... Yo también soy tu amiga, ¿no? Ajá. Entonces, como mi amiga, no te importará presentarme a Shokokomi, ¿verdad? Si no lo hago, me va a matar. Shoko, te presento a una amiga. Ella es Renjamai. Jugamos juntas el otro día, pero no nos habíamos presentado. Mucho gusto. ¡Esta es perfecta! ¡Es un mirado penetrante, tu cabello brillante! ¡Y quiero tocarla como un chihuahua! ¡Un perrito chihuahua! ¡Quiero tocarla! ¡Agarita el supermercado y la verdadera! ¡Pero no! ¡Mi diosa sagrada! ¡Me da aquí! ¡Me da aquí! ¡Me da aquí! ¡No cedas ante tus deseos, gordones! ¿Y dices que yo soy el esperpento? ¿Eres una depravada? Relájate. Respira, tranquila. Solo actúa normal y estarás bien. Oye, Shoko, dime, ¿te gusta la carne de hamburguesa? Es que preparé mucha y no creo poder acabármela yo sola. Si quieres, podría compartir un poco contigo. Sería todo un placer. Esta es la indirecta perfecta para que almorcemos juntas. Y claro, toda la carne fue preparada cuidadosamente con mis propias manos. Su sabor es perfecto, digno de mi diosa. Está en el pupitre de Hito Hito. Vamos, tú puedes. ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora tú? ¿Por qué estás temblando? ¿Qué te pasa? Oh, supongo que es porque Hito Hito no vino a clase hoy. ¡Ay, no puedo saber lo que piensa sin que él me traduzca! ¡Hito Hito, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Qué... qué es este lugar? La pared está tapizada de fotos de Shoko. Con fotos de Renan sobrepuestas. Significa que este lugar títrico debe ser su habitación. Pero entonces, ¿qué pasará contigo? ¡Tengo que salir de aquí! Oye, Ren, ¿puedo ir a visitarte a tu casa después de clase? Pues, sí, pero ¿por qué quieres ir a mi casa? Es que, ya que te quedaste en el asiento de Hito Hito hasta ahora, supuse que querrías pasar más tiempo con nosotras. Obvio, lo que menos quiero es alejarme de mi diosa Kumi. Jamás olvidaré nuestro primer almuerzo juntas. Fue una verdadera delicia. Amé nuestra conversación, aunque al final solo hablé yo. Jamás me había sentido tan feliz en toda mi vida. ¿Qué tiene de malo? ¿Quieres conservar un poco más en este momento? ¡Acá tu número es tu sacanis también! Obvio, Shoko también irá, si estás de acuerdo. ¿Eso significa...? Entrará a mi habitación. Mi cama y mi almohada tendrán la esencia y aroma de mi diosa. ¡Sí, por supuesto! Casi lo olvido. Aún está en mi habitación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Debo deshacerme de él. Para recibir a mi diosa. ¡Claro! ¡No hay problema! Para Shoko Komi, esta es una victoria. Él está por anochecer. Y muero de hambre. Esperen un momento, ¿sí? Voy a limpiar un poco el desastre. Sí, no te preocupes. ¡Yo vine! ¡Me va a matar! Hito, Hito, ¿qué te gusta más, el mar o las montañas? Las... las montañas. Perfecto. Entonces, ahí será donde te enterraré. ¿Qué pasa? Oye, Ren, ¿ya se puede entrar? Todavía no. Alguien muy importante para mí está por entrar. Si haces el menor ruido. Te despellejaré vivo y le daré tu carne a los perros. ¿Entendido? Es una psicóloga. Listo, ya pueden entrar. Por favor, deja tu aroma donde quieras. ¿Qué? ¿De qué hablas? Esa voz. Es de Najimi. Sí, es ella. ¡Ay, voy a llorar! ¡Najimi! ¡Ay, perdón! Es que mi vecino es muy ruidoso. Algo anda mal. Creo que no le caes bien a tu vecino. Si no te callas, voy a desayar que hay enterrarte. Cortaré tu lengua y se ladaré a los perros, ¿entendiste? ¡Ay, ya no volverá a molestar! ¡Uy, muero de curiosidad! Bueno, iré por un poco de té. Ahora vuelvo. ¿Te dejas, Mina, está bien? Sí, gracias. Solo un favor. No abran el armario. Sí, claro. Lo primero que le dicen... ¿Qué? Wow, no sabía que tenían esos fetiches. Ah, veo que lo encontraste. Por favor, no malinterpretes, Dios Akomi. ¿No creerás que oculté a Hitohito en el armario? Porque me impedí acercarme a ti, ¿verdad? ¿Pero qué traes a esos palillos? ¡No es un palillos, es un arma blanca! Tranquila, todo esto lo hice por ti, Dios Akomi. Hitohito Tadano es una persona común y corriente. Su apariencia, altura e inteligencia no van más allá del promedio. Es un personaje sin chistes y ningún distintivo, a excepción de ese horrible gallito en su cabeza. Un perdedor como él no merece la atención de mi diosa Akomi. O sea, sí, pero que tampoco lo diga así. Dios Akomi, por favor. No necesitas juntarte con esa escoria. Después de todo. Shokokomi es hermosa, alta, amable y elegante. Una diosa andante. Sin mencionar su gran personalidad. Nunca despierte envidias. Ella es la única persona que está destinada a traerme felicidad. Pero lo que no entiendo es cómo alguien tan perfecta, dulce y amable puede ser amiga de un Donabie como Hitohito. ¡Es absurdo! Una aberración a la naturaleza. Debe que preferirías ser amiga de alguien más popular. No debes juntarte con gente promedio. Por eso te hice el favor de alejarlo de tu vida. Así podremos ser amigas tú y yo. Prometo ser la mejor amiga que has tenido. ¿Sí? Solo yo soy digna de tener ese puesto. Te adoraré por siempre. Dios Akomi, si vas a ser mi amiga, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Dios Akomi? Gracias por todo. ¿La bateó? No, espera. ¡Espera, Dios Akomi! Yo... Yo solamente hice esto por ti. Busca dónde escribir. Yo decido quiénes son mis amigos. Tú no. Ni siquiera... Ni siquiera quiso dirigirme la palabra. Y ahora me odia. ¿Por qué me dejaron sola con la loca? ¡Auxilio! ¿Al día siguiente? No sé, siento que algo se me olvida. En fin. El aura de Shoko está cambiando. ¿Significa que está molesta? Shoko, ¿estás bien? Tenemos que hablar. Ay, no, me van a cortar. Oye... Shoko, ¿de qué querías hablar? Ya te puedo adivinar lo que piensa. Es como si ya no la conociera. ¿Crees que debamos seguir siendo amigos? ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso? Ayer fue un día horrible para ti. Ah, pues sí, la verdad, sí. Ren se secuestró por mi culpa. Anoté todo lo que dijo de ti en mi cuaderno. ¡A la bestia! ¡Su memoria es inhumana! ¿Estuviste en riesgo por mi culpa? No, no, no fue por ti. ¿Lo crees? Ok, ok, sí. Si no hubiéramos estado, tú seguirías secuestrado ahí. Y si algo peor te hubiera pasado, ya no quiero que estés en riesgo. Por mi culpa. Por eso creo que lo mejor será ya no ser más. Sí, lo entiendo. Agradezco tu preocupación. Pero yo decido quiénes son mis amigos. Perdóname, no quise sonar arrogante. Olvida lo que dije, sí. No es como que quiero usar tu propia frase contra ti. Solo se me hizo curiosa la situación. Y pues se me salió natural. Ay, no, esto será otro veto penoso en mi vida. Por favor, olvídalo. No, ya sé que soy un asco de persona, pero te juro que puedo cambiar. Lo lamento. Pero ¿por qué se está disculpando? Yo, 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 yo quiero ser tu amiga y que seas mi amigo. Con supuesto, sí, claro, quiero ser tu amigo. Nada me haría más feliz que ser tu amigo. Los estábamos buscando. Ven, acércate sin miedo. Ren está arrepentida y quiere disculparse contigo. ¿Cómo ves? ¿En serio? ¿Conmigo? Hito, Hito, quiero disculparme por mis acciones. Lo lamento. Sé que lo que hice no fue correcto. Debí haberte silenciado a la primera advertencia. Fue mi culpa. Y lamento mucho haber dicho esas cosas sobre ti. Es lo que pienso de ti. Pero sé que es grosero haberlo dicho en voz alta. Perdón. Perdón por no ser políticamente correcta. Es la peor disculpa del mundo. También te pido perdón a ti, Dios Akumi. Lamento haber sido demasiado invasiva. Sé que yo no tengo derecho de decidir quién debe o no ser tu amigo. Si no hubiera sido tan egoísta, quizá no habrías despreciado mi amistad. De corazón. Lo lamento mucho. Está bien. Eso significa que... ¡No falté y no déjame dirige esa palabra! ¡Mi diosa Akumi no quiere hablarle! ¡No tiene sentido! ¡No hay el dios! ¡No! ¡No! ¡Eso es para los niños! ¡Espera, Rey! ¡No lo hagas! Shoko, tenemos que decirle lo de tu problema. ¡No me dijeron nada! ¡Ren, me escucha! Shoko sufre de la ansiedad social. Es por eso que tiene problemas para comunicarse. ¿Cómo te atreves a hablar mal de mi diosa? Te arrancaré la lengua por eso. Y le explicaron todo. ¿No puede ser? ¿Significa que la malinterprete todo este tiempo? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo creer que mi diosa comité y el helado tan adorable! ¿Entonces tu sueño es tener 100 amigos? ¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué bonito! No hay nada que la detenga. ¿100 amigos? Podría ayudarte con eso. ¿Qué? ¡Carita de perrito! ¿Y eso qué significa? ¿Qué quiere ser su amiga? Shoko, creo que quiere ser tu amiga. Está insegura. Sí, no te culpas. Sí, está bien. ¡Gracias, Shoeha! ¡Komi, no te arrepentirás! Ya está delirando. ¡No! ¡No te arrepentirás! ¡Ah, no te arrepentirás! ¡No te arrepentirás! ¡No te arrepentirás! Si se te ocurre intentar algo con ella, te voy a dejar eunuko Simple urge la terapia Gracias por ver el video